¿Qué importa el sistema? ¿Qué importa los guerras? ¿Cómo que te consumidas? ¿Milleras de mierda? ¿Qué importa las relaciones? ¿Qué importa los salvadores? ¿Qué importa los guerras de tu mierda? ¿Qué puedes hacer de mierda? ¿Qué importa? ¿Qué importa los podemos hacer de mierda? ¿Qué importa el fascinar? ¿Hay gente de optimal? Yo no puedo alimentar ¿Qué importa los animales? ¿Qué me importa que consumes? ¿Qué eres tú el que te destruye? ¿Qué piensas te quemas? ¿Qué te abres en tu mierda? ¿Qué me importa? No me importa, no me importa, no me importa ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Buenos malditos! ¡Siete años en la lucha! ¡Presentando este pum podrido! ¡Desde padera y cartelaria! ¡A todos los parceros! En la medida de lo posible ¡No me importa la guitarra en la medida de lo posible! ¡En la buena! ¡Desquicios! ¡Bueno, van a ser los desquiciados mentales! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias que me da! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya no creesidad! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es la humanidad! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya malas no quiero! ¡Ahhh! 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 ¡Es la humanidad! ¡Es la humanidad! ¡Llama a las dos piedras! ¡Esquicios! ¡Esquicios! ¡Ven, dale! ¡Esquicios! ¡Ensormas! ¡Esquicios! ¡Ensormas! ¡No! ¡Pues lo perfecto! ¡Ellis extrañas! ¡Míngelo rellento! ¡De odio y rabia! ¡Me entongo mi cerebro! ¡Miré a la señaculo! ¡Aquí tu neuronas! ¡Tú neuronas! ¡Nooo! 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 ¡Ventí escurridas! ¡Y ahora que familia! ¡Siempre pensando, en cuestión raro! ¡Siempre vomitando! ¡Rabia y endo! ¡Siempre sentando... ...al guay en el caos! ¡Aaah! 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 ¡Juntos marcharemos! ¡No hay que hacer de vernos! ¡Aaah! ¡No hay que hacer de... ¡Siectas! ¡Fermas! ¡Siectas! ¡Más ya, más ya, enferma! ¡Soy la risa de la vida! ¡En mis sueños! ¡Mi cerebro revienta! ¡Me odio y rabia! ¡Suevo mi cerebro! ¡Ideas de ya, cuero! ¡Ganato de mi ahora! ¡Torneo! ¡Holí, que te saque! ¡Más ya, cuero! ¡Más ya, cuero! ¡Y sé a lo que llego! ¡Llega más tu mano! 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 ¡Ey, pa! ¡Para todos los mentes! ¡Puscientas! ¿Dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los venezolanos? ¡Este tema! Habla acerca de la guerra No solo en nuestro país Si en nuestros países hermanos ¡Guerra y muerte! ¡Para todos los malditos Que hacen de la guerra ¡Un negocio! ¡Guerra y muerte! ¡Guerra y muerte! ¡A la mayoría de una guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! 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 Porque nosotros somos, fuimos y seremos ¡Namor! 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 ¡Malditos! ¡Gracias! ¡Gracias!